Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, recuerde sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en Litoral Atlántico, 93.5 en la zona central y 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar de política exterior, de la presidenta recientemente viene llegando ella de Nueva York. También hablaremos de los avances con China, la participación en la Asamblea de la ONU, estos y varios temas estaremos abordando, las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones con la embajadora Dogu, que es la representante norteamericana aquí, el convenio de la Sisi, estos y otros temas. Luego de la pausa, el canciller de la República estará con nosotros, Eduardo Enrique Reina. Bien, continuamos en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, conmigo el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un honor siempre estar en su programa. Gracias. Hablemos de la visita de La Habana a Cuba. ¿Por qué era importante la participación de la presidenta Castro en esa reunión en La Habana? Bueno, muy importante por varios temas. Uno, el G77 más China es un grupo muy importante que agrupa, ya no son 77 países, realmente son cerca de 130 países, o sea, la mayoría de países en desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, en sí mismo era una reunión previa a la Asamblea, en la que se establecían posiciones conjuntas de todo este grupo que busca temas comunes como la reforma del sistema multilateral y temas puntuales. Adicionalmente, la presidenta Castro va a asumir la presidencia de CELAC el año próximo, entonces también era un espacio muy importante para que ella mantuviera un espacio de relaciones con países amigos, ya que obviamente la CELAC también mantiene una serie de contactos y relaciones con otros países externos, América Latina y el Caribe, por ejemplo, India, por ejemplo, China, la Unión Europea. Entonces, era un espacio creo que muy importante para ella, para también generar unos contactos para, como le digo, previos a las Naciones Unidas, a la Asamblea y previos a la presidencia de CELAC. Ella presentó un plan para la unidad de desarrollo de los países, ¿qué alcance tiene eso? Bueno, la idea es coordinarnos mucho más. El G77 nació en un momento, pues, en que había una bipolaridad mundial cuando la Guerra Fría y la idea era que los países en desarrollo desarrollaran una agenda propia. Entonces, el plan de la presidenta, pues, es coordinarnos mucho más y tomar acciones conjuntas en temas como los desastres climáticos, temas como la migración, varios temas en que creemos que debemos colaborar mucho más, temas ligados a la seguridad alimentaria, a la cooperación entre países, ante los choques externos que a veces no son producto de los mismos países que tal vez sean miembros del G77, sino, por ejemplo, temas como la pandemia, temas como la guerra en Ucrania que nos afectan y nos provocan problemas a todos y cómo trabajamos de manera conjunta para generar más espacios de cooperación. Ella dijo, aquí los muchachos de producción me la han dejado, ha llegado el momento de poner punto final a los patios traseros. ¿A qué se refería la presidenta? Bueno, tradicionalmente y desgraciadamente, América Latina fue considerada ante la doctrina Monroe de los Estados Unidos como el patrio tercero de los Estados Unidos, pues, como la zona de influencia cercana geográfica y, por lo tanto, es acabar con esa visión colonialista e imperialista del pasado, o sea, y que no solo, pues, era propia tal vez de los Estados Unidos, sino también de Europa en una era colonial, y tener que somos países en desarrollo y que tenemos que trabajar de manera conjunta y de manera basada en nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra autodeterminación. Entonces, el mensaje va ligado a eso, a que tenemos que trabajar de manera independiente y soberana. ¿Cuál es la relación de Honduras-Cuba en este momento, Canciller? Muy buena relación, bueno, de hecho, esta relación que entró a fortalecerse desde el gobierno del presidente Flores, se mantiene a un muy buen nivel, tenemos espacios de cooperación en educación, hay un contingente de maestros que ayudan a culminar el proceso de alfabetización en el país, en el que prácticamente Honduras quedaría libre de analfabetismo, gracias a estos apoyos por las misiones que ellos tienen. Adicionalmente, hay un tema de especialistas, médicos cubanos que están en el país, hay apoyo en temas como deporte, cultura, y la relación es la mejor. Yo creo que hay una buena relación cordial con un país latinoamericano que ha sido solidario y amigo de Honduras a través del tiempo. La oposición los acusa de comunistas, de solo hablar de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Se va a mantener esa estrecha relación con Cuba? Sí, se mantiene, como le digo, no es propia solo de este momento histórico. Y yo creo que también hay que verlo bajo el enfoque global, o sea, no estamos solo enfocados a ciertos países hermanos de Latinoamérica, que es lo normal y que fue algo que la presidenta Castro también estableció en su plan de gobierno, sino estamos abriendo nuevos espacios, acercándonos a nuevas regiones, las relaciones con China, estamos acercándonos a India, impulsando aún más la relación con la Unión Europea y aún con países que los que tenemos una relación ya existente, como los Estados Unidos. Así que la idea más bien es abrir esos espacios para Honduras, abrir esas posibilidades y no centrarnos tal vez en un esquema muy antiguo de relaciones que era con unos ciertos países y más bien por eso ampliar estas posibilidades que al final benefician al país, porque en la medida que colaboremos y cooperamos con otros países y otras regiones, Honduras recibe también esas posibilidades. Con el canciller de Cuba, cuando platican, ¿de qué hablan? Bueno, yo creo que hablamos de esta cooperación, hay temas que nos interesan a todos, lo reitero, temas en los que trabajamos muy bien, salud, educación, temas como posibilidades también para espacios de transferencia tecnológica. Cuba, a pesar de la situación que vive por un bloqueo que de más de prácticamente 60 años tiene una situación de avances muy importantes, por ejemplo, en tema de vacunas, se ha creado vacunas contra la meningitis, ha creado vacunas, una propia vacuna contra el COVID, o sea, tiene avances importantes. Yo creo que esa medida de la cooperación sur-sur tenemos que hacerla avanzar y este es parte de los espacios que hablamos para cooperar precisamente en estos temas que, como le digo, son de beneficio también para el pueblo hondureño. En el tema deportivo, canciller, recuerdo que allá por los Juegos Deportivos Centroamericanos en el 90 que se desarrollaron aquí en Tegucigalpa, Cuba nos envió varios entrenadores para diferentes disciplinas deportivas. ¿Se mantiene eso o ya no? Está reactivándose en el... ¿Usted que fue deportista, ayude con eso, canciller? Sí, sí, estamos en eso precisamente. ¿Por cierto, participó en los Juegos? Sí, ahí fueron mis primeros Juegos Centroamericanos, sí. Y hice medalla de bronce en ese momento aquí en Tegucigalpa. Y sí, estamos trabajando en eso. El ministro Moncada ya ha hecho un viaje a Cuba, ha firmado un convenio de cooperación con Cuba y se está buscando el apoyo en entrenadores cubanos, entendiendo también que Cuba es uno de los países que tiene unos altos niveles de rendimiento deportivo y que tiene muy buenos resultados para ser también un país en desarrollo, logrando a veces en algunas olimpiadas un quinto lugar, un honroso sexto lugar. Así que yo creo que el tener entrenadores y estos intercambios de información nos ayudan, como le digo, en las medidas de las posibilidades que tiene cada país, debemos de sacar lo mejor de una relación que tenemos con un país. Bueno, aprovechando que a usted le gusta el deporte y que a mí también, el otro día fui a la vía olímpica y estuve platicando de un entrenador cubano de racquetbol. Ojalá logren que vuelva esa colaboración de los entrenadores cubanos. El deporte cubano es muy bueno. Sí, sí, como le digo, todavía aquí se han quedado algunos entrenadores que creo que de hecho ya son residentes hondureños, algunos se han hecho hondureños, en judo, en lucha olímpica, en racquetbol, y han permitido, digamos, por eso Honduras, yo creo que ha alcanzado también buenos niveles en este espacio de cooperación con medallas panamericanas en varias disciplinas, como el judo, como la halterofilia. O sea, yo creo que esto ayuda precisamente a esa colaboración exitosa. Y como le digo, dependiendo de los grados que podamos tener de apoyo a cada país con lo que nos pueda colaborar y lo que nosotros también podamos colaborar. ¿Ya no hace deporte, Canciller? Bueno, un poco, voy a la vía precisamente a correr por las mañanas cada vez que puedo, pero más por salud y un poco de liberar estrés que ya haya de forma competitiva. En la participación de la Presidenta en la Asamblea de la ONU, ¿qué nos comenta? Bueno, yo creo que un discurso muy importante, un discurso de la Presidenta no solo hacia el mundo, sino también hacia Honduras, mezclar estos dos intereses, de cómo los intereses del pueblo hondureño se reflejan en nuestras posiciones internacionales, una posición digna, una posición abierta, defendiendo nuestra soberanía y hablando de los temas de interés mundial, temas como la guerra en Ucrania, el llamado a la paz que ella hizo para lo que ocurre precisamente y que afecta a nuestros países. Y bueno, algo importante y de primera mano es obviamente la suscripción que tuvo, bueno, la reunión que tuvo con el Secretario General de la ONU, el señor Guterres, a quien ella ya entregó de manera formal un borrador, un proyecto de convenio para el tema de la Sisi y también un borrador de resolución que es parte de estos mecanismos para que la Asamblea General de las Naciones Unidas apoye la instalación de la Sisi en Honduras. Entonces, hubo una reunión muy importante, creo, con el Secretario General, en el que ya se establecieron pues equipos de negociación del convenio y la Presidenta nos ha instruido a que esto se realice lo más pronto posible antes de que culmine este año para que esté suscrito este convenio con la Secretaría General. Volviendo al punto, se destacan tres temas en el discurso de la Presidenta. Ella hizo alusión a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Algunos sectores cuestionan que la Presidenta se refiera a esos países. ¿Cree que lo hace en defensa de Ortega, de Daniel, de Nicolás Maduro o de los Castro? Miren, yo creo que obviamente hay un tema de solidaridad importante con pueblos hermanos, pero aparte de eso, es un tema de principios. O sea, el estar contra las medidas unilaterales, coercitivas que se aplican, como el caso de los bloqueos, pues es una posición internacional. En el caso del bloqueo de Cuba, bueno, tampoco es una posición nueva. Honduras ha estado contra el bloqueo de Cuba desde 1992 y son más de 190 países en el seno de las Naciones Unidas que se oponen a estas medidas coercitivas unilaterales y es un tema de principio. O sea, si se toman medidas en el campo multilateral por razones específicas, pues está bien, pero al final estos bloqueos tienen impactos negativos para las poblaciones que los sufren, más allá de los temas políticos. Y en el caso nuestro, esto lo vemos también reflejado, por ejemplo, en el tema particularmente de los bloqueos que tiene, si tienen Cuba y Venezuela, en el tema migratorio. Consideramos que mientras se mantengan estos bloqueos, los flujos migratorios van a seguir incrementando y es un tema que también nos afecta. Pero la presidenta no solo, como lo digo, se refirió a ellos, o se refirió al cambio climático, se refirió a la seguridad alimentaria, se refirió a los temas de la paz en el mundo. O sea, y también habló de los temas de cómo va avanzando en el país para la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico, la inversión en los objetivos de desarrollo sostenible, la educación, la salud. O sea, fue un discurso muy amplio en que abordó todas estas temáticas y obviamente hay mensajes en apoyo a la comunidad internacional que yo creo que vale la pena decirles. Aprovechando que usted está aquí, miembros de la oposición, otros de la ultraderecha, amigos míos, ultraderecha, y por qué ella va a hablar de Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Qué le dice usted a esa gente que es bien radical, que es ultraderecha y que cuestionó fuertemente esto? Mire, yo pienso que deben aprender que Honduras es parte de un ambiente internacional en el que tiene que estar precisamente involucrado. Es hablar de los temas de manera frontal, de manera clara y valiente. Yo creo que no debe tener, porque tienen preocupación, o sea, entender que podemos tener relaciones con muchos países del mundo, entender que tenemos que defender principios del derecho internacional. Yo creo que es lo usual y lo normal que debe tener un país, no importa el tamaño que tenga. Y esto va en consonancia. Yo creo que si ven los discursos de muchos países del mundo, no solo y sobre todo América Latina, la mayor parte de los países tienen pronunciamientos iguales sobre esto. Claro, creo que están acostumbrados a otros discursos en que, los últimos que tuvo el dictador Juan Orlando Hernández, en que invitaba a tomar cafecito y iba a decir que no habían problemas de narcotráfico en Honduras cuando realmente él estaba involucrado. Y ahora él se quedó allá en Nueva York, precisamente juzgado por esos temas. Entonces yo creo que hay que tener las cosas en su contexto. Y si Honduras trata de tener un espacio en el campo internacional, debe abordar las temáticas y debe tener una posición sobre los temas puntuales de la agenda internacional. ¿A los empresarios qué les dice sobre eso? Bueno, mire, yo creo que los empresarios debemos trabajar juntos. En el caso de Honduras, la presidenta también mencionó las reformas que está implantando para generar un país con más seguridad jurídica, con Estado de Derecho. Debemos trabajar juntos. O sea, este país no es competitivo mientras los sistemas de energía no se mejoren. El país está siendo competitivo. Las cifras de Cepal indican que vamos a ser los terceros en crecimiento en América Central. Yo creo que eso es muy positivo. Las medidas que se están tomando en luchas contra la corrupción nos dan la posibilidad ahora de acceder, por ejemplo, a temas como la cuenta del Milenio. Estamos presidiendo temas como el tema de los bosques tropicales que la presidenta adopta. Honduras es una presidencia en estos temas de una coalición de más de 50 países y que nos permitirá el acceso, por ejemplo, a créditos verdes por cerca de 250 millones de dólares. O sea, la agenda internacional de la presidenta está dirigida precisamente a generar una visión diferente del país más digna y que se recupere esta confianza en la inversión y la inversión ha ido creciendo. Las cifras del Banco Central también demuestran eso. Así que yo creo que tenemos que entender que debemos trabajar juntos y tenemos todos, creo yo, que ceder algo y ceder algo en aras de la construcción de Honduras. Desgraciadamente en este país, en los últimos 12 años, todos han vivido el Estado, hasta ciertas empresas, desgraciadamente, y varias empresas también se han ligado a la corrupción. Yo creo que hay que decirlo. No se puede generalizar, no son todas, obviamente, pero yo creo que este cambio en la transparencia, este cambio en tomar medidas, se deben de trabajar de manera conjunta y los empresarios yo creo que deben, en su mayoría, entender que son medidas que se toman para beneficio del país, que perdió la confianza internacional, perdió la seguridad jurídica internacional y debemos de trabajar juntos. Es la única forma. Y la presidenta de Acaso está clara de que la labor de los empresarios es básica para sacar a futuro Honduras. O sea, solo trabajando juntos lo podremos hacer. Entonces yo creo que debemos de cambiar un poco también una mentalidad cerrada de ver que ciertas medidas no obedecen más que a buscar poner orden en un país que quedó destrozado y erosionado en su institucionalidad. En la oposición he cuestionado la política económica del gobierno no sigue todavía las diferencias por la ley de justicia tributaria, pero a pesar de esos cuestionamientos viene el Fondo Monetario Internacional y firma con Honduras. En las relaciones internacionales, ¿qué representa que el fondo firme con Honduras? Bueno, ya ves parte de estas noticias tan positivas que se dieron durante, estaba la presidenta en esta gira internacional que tuvo, el directorio del Fondo Monetario apoyó de manera prácticamente plena las medidas que se han tomado. El acuerdo con el fondo contiene cerca de 50 puntos. Entre estos 50 puntos se reconocen temas muy puntuales que está tomando la presidenta Castro. Uno, precisamente la forma en que se debe atender el tema de las exoneraciones. Hay advertencias en varias notas del Fondo Monetario en que este esquema lo único que hace de que Honduras se vaya a convertir en un paraíso fiscal, lo que no es positivo. Y entonces se reconocen precisamente las políticas fiscales que ha tomado la presidenta. Es un acuerdo muy interesante porque, a pesar de que obviamente se dio una negación fuerte, las medidas que ha tomado el gobierno de la presidenta Castro y el gabinete económico, entre ellos los que lo conforman, la ministra Moncada, la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, Marcio Sierra, bueno, todos los que trabajan en esta área, han mostrado las razones justificadas por qué se aplica una política monetaria de tal forma, por qué se han utilizado, por ejemplo, las reservas internacionales para financiar temas, por qué se acabaron los fideicomisos, que también era un mecanismo de corrupción, y esto el Fondo Monetario lo reconoce, por qué se están tomando medidas contra la corrupción, y esto el Fondo Monetario lo reconoce. Entonces, es un gran espaldarazo de un esquema de financiamiento internacional, y además se le otorga la posibilidad a Honduras de acceder a más de 800 millones de dólares. Entonces, yo creo que es un mensaje muy claro y positivo a que las medidas fiscales, a que las políticas económicas que está tomando la presidenta Castro son las que van en la línea correcta, y esto se suma, como le digo, a otros temas, la forma en que se maneja de manera positiva la posibilidad del acceso a la cuenta del milenio. Honduras había alcanzado calificaciones en el régimen anterior del 6% para llegar al umbral, ahora estamos prácticamente en un 41, 42%, muy cerca de llegar al umbral, lo que nos permitiría también acceder a otros fondos. Y más allá de los fondos, es yo creo reflejar la confianza en un esquema económico. Igual Honduras ya participó como parte de miembro pleno en la CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, que también nos abre otras oportunidades de financiamiento. Y estas son oportunidades, yo creo que más limpias, más ligadas a créditos blandos, a créditos con condiciones que puedan permitirnos invertir en proyectos de infraestructura que desgraciadamente no se hicieron en los últimos 12 años. Aquí no hay hospitales, aquí no se mejoraron escuelas, aquí no se mejoraron carreteras. Y todo eso a los empresarios, por ejemplo, yo creo que les debe importar la calidad y la mejora de las obras que tenga el país, porque eso nos hace más competitivos y les mejora también a ellos sus posibilidades de competitividad. Yo estoy en un chat con unos amigos, empresarios, algunos de ellos, que son totalmente en contra del gobierno, todo lo cuestiona. Pero hoy en la mañana estábamos chateando ahí y le dije, y hablamos eso del Fondo Monetario Internacional y me dijo, bueno, eso sí fue un logro y lo acepto. Les tocó aceptar esto del Fondo Monetario. Varios empresarios me dijeron que aceptaban, que ya les digo yo. Y entonces, ¿cómo es que la política económica no servía? ¿Y cómo es que Nicaragua, Cuba, Venezuela, y a los del Fondo eso no les causó impacto? No creo. Mire, porque yo creo que las decisiones que se toman a nivel técnico por instancias como el Fondo Monetario son precisamente técnicas. Esas consideraciones ideológicas no juegan ahí, juegan la realidad, juegan los hechos concretos, juegan el examen de las medidas y su impacto real. Y además, las cifras que se sacan, no solo las que dice el gobierno. Obviamente, esto es parte de estudios que incluyen, por ejemplo, cifras de la Cepal, cifras del Banco Mundial, cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, es un examen concienzudo de la situación económica y financiera del país. Entonces, yo creo que a veces estos grupos tienden a ser, podría decir yo, parte de un discurso que se va conformando, un discurso a veces con falsas verdades y falsas mentiras y que generan visiones que no son las que realmente están ocurriendo. Entonces, yo creo que hasta que ocurren estos temas de reconocimiento internacional a lo que está haciendo la presidenta, es que caen en razón, que son parte precisamente de políticas internas, de grupos de la oposición que están buscando generar esa visión de inestabilidad y de falta de credibilidad cuando lo que demuestra en los países, lo que demuestran los organismos internacionales es precisamente lo contrario, que lo que ocurre en Honduras, las decisiones que está tomando la presidenta Castro son las correctas. Y lo vemos también hasta con la relación con los Estados Unidos. Lanzan unas voces de alerta cuando la relación también con los Estados Unidos es buena, pues en una relación franca y en la que estamos llevando avances muchos temas. Y buscan, como le digo, desestabilizar, generar un esquema de preocupación, de zozobra en el pueblo hondureño, cuando realmente se están tomando medidas que benefician al país. Y que, obviamente, estos temas, que son otras decisiones soberanas, no involucran problemas, sino al contrario, son reconocidos por entes como el Fondo Monetario Internacional. Me dice Víctor aquí, buen día, buen ministro, muy claro en sus explicaciones, genera paz, dice Víctor. O sea, como libre, le dije que es caos, que es guerra, que es calle. El canciller, dice Víctor, que genera paz y que es un hombre muy claro y que se le entiende muy bien lo que está diciendo. Las expectativas de la cuenta del milenio, yo he percibido que no es tan fácil que se logre. Si se logró con el fondo, no es tan fácil la cuenta del milenio. ¿Cuál es la realidad que usted ve? Bueno, estuvimos en la reunión que, obviamente, este tema lo lleva el ministro Marcio Sierra de manera también muy seria, muy específica. Y los directivos de la cuenta del milenio creo que reconocieron el informe que él presentó con cifras muy concretas de cómo se va avanzando en temas, no sólo en la lucha contra la corrupción, porque esto es una parte de las evaluaciones que hace la Corporación de la Cuenta del Milenio que da un gran puntaje a la posibilidad de ingresar. Y, como le digo, estamos muy cerca del programa Umbral. Tiene dos programas. Uno del compound, de la parte en que se hace una evaluación mayor para acceder a más fondos, pero se ha solicitado que sí Honduras sea parte de la evaluación para ser parte del Umbral. Y esto sería, pues, ya para este año próximo, evaluando, porque ellos comienzan con una evaluación del 2022, pero que realmente evalúan el 2021. Entonces, van como un año atrasado. Pero el reconocimiento, como le digo, en el tema contra la corrupción, la última calificación que se tuvo en el régimen anterior fue de 6%. Llegar al 50% o cerca del 45% es un umbral. Y desde el gobierno del presidente Zelaya no se había logrado acceder a la cuenta del milenio, a pesar de que al gobierno de Pepe Lobo se le dieron oportunidades específicas, no se logró. Y yo creo que sí es posible que el año próximo, al menos lo que dijeron los directivos, es que ven muy positivamente. Y Honduras, solo Honduras y Bolivia van a ser prácticamente analizados para ingresar en el tema de umbral de la cuenta del milenio. Entonces, yo creo que sí hay grandes posibilidades. En esto jugará, yo creo, un rol muy importante el establecimiento de la SISI, como una muestra clara de la voluntad de la presidenta Castro y de su gobierno de generar espacios de más transparencia y lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que todo esto, como le digo, genera espacios de confianza para el país y son importantes visiones para el tema de la inversión. Me dice aquí el abogado Marlon Duarte, ¿por qué no ampliamos la relación con Qatar y Arabia Saudita? Que desarrollen desde Trujillo, gracias a Dios. Ellos tienen los recursos económicos y nosotros los recursos naturales, hoteles, autopistas, aeropuertos, etc. Saludos al canciller, dice Marlon Duarte. Bueno, muchas gracias a don Marlon. No, estamos en eso. Precisamente la ministra de Turismo viajará en los próximos días a Arabia Saudita. Estamos recibiendo un programa importante de donación de parte de ellos de 10 millones de dólares para invertir en temas como promoción del turismo. Se está también negociando las posibilidades de un préstamo importante con Arabia Saudita y estamos en esa visión de acercarnos igual a otros espacios en el Medio Oriente. Estamos en esa búsqueda, como le digo, de salir un poco del esquema normal de las relaciones diplomáticas que tenemos porque al final con los países que ya estábamos se llega como a un nivel de que es poco lo que se puede lograr a veces aún más. Entonces, estamos por eso buscando otras posibilidades y Arabia Saudita es un país en el que vamos a ir profundizando más la relación. Ya hemos recibido visitas de funcionarios de muy alto nivel del fondo, por ejemplo, para el tema contra los desastres naturales de Arabia Saudita, el Fondo de Desarrollo. Así que estamos trabajando de cerca con estos países y otros con lo que esperamos fomentar aún más las capacidades de acceso a mercados también de Honduras. Esta mañana que venía para el canal en la radio, una de las principales noticias es que ha crecido el número de turistas que han venido a Honduras y eso es importante y eso lo decían los representantes de Canatur tomando en cuenta de que también la oposición habla de que era un país inseguro pero está creciendo el turismo. ¿Comentario de eso? Sí, efectivamente. La viceministra de Turismo ayer mencionaba que las cifras obviamente que manejan es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, obviamente en los años de este gobierno en el año pasado y este en el ingreso de turistas a Honduras. Se espera que este año vayan entre el millón y medio a casi los dos millones de turistas y aquí creo que genera también esos espacios de confianza la posibilidad de que la seguridad ha mejorado, que las medidas que ha tomado la presidenta para establecer esta persecución a los delitos han generado también una reducción en el crimen y obviamente son temas muy difíciles de cambiar de la noche a la mañana pero estas cifras demuestran precisamente que hay un mayor flujo de turismo hacia el país lo que también es altamente versión en el de Honduras. Yo creo que hay una visión ahora de decir que también que baja la inversión que no hay empleo pero también es un problema mundial o sea también Honduras es parte de los choques externos que no son propiamente de Honduras. El tema de la empresa de esta Jillian que había cerrado una de sus plantas en Choloma ellos mismos en un comunicado establecieron claramente que no obedece a nada de las políticas que establece el gobierno de la presidenta Castro obedece a choques externos como la recesión que se tiene en muchos países como los mismos Estados Unidos en la baja de compras de productos como los Estados Unidos o sea el mundo de empresas también enfrenta situaciones complejas también algunas derivadas de la guerra en Ucrania y que afectan precisamente a los flujos de mercancías las compras los precios de los combustibles y todo eso genera impactos negativos en la economía mundial o sea no hay que olvidar que Honduras es parte de ese escenario internacional y que todas estas cosas nos afectan por eso se relaciona como le decía el discurso de la presidenta en un llamado por ejemplo a la paz urgente al diálogo en Ucrania y Rusia porque mientras dure ese conflicto los impactos van a ser negativos en toda la economía del mundo y sobre todo para los países más pequeños parecer del libre me dice Eduardo buscando culpables del pasado el mismo discurso en la narcodictadura el golpe y todas las hierbas cuando Calleja era presidente de Fenafuda ahí no decían nada pero es cierto oye en la Fenafud bien eso de la maquila el ex ministro de desarrollo económico Pedro Barquero sentado ahí donde está el canciller en par de semanas Pedro es el discurso ahora de la oposición de que la maquila se va que la maquila se va yo hablaba con uno de los más importantes banqueros el otro día recientemente yo le dije si ahí en Estados Unidos ahí están las noticias que hay una rejeción y que el tema de la maquila se ha se ha contraído tenés razón es cierto pero el tema de la oposición es decir eso que la maquila se va porque no hay seguridad jurídica porque aquí estamos en guerra al escuchar eso canciller que piensa y cito Pedro Barquero ex ministro de desarrollo económico Pedro dice eso que piensa mire yo creo que hay una recesión y una baja en el comercio mundial y es interesante porque si usted ve a veces donde se van a lo ahora ha crecido la inversión en maquila contrario a lo que ellos mismos dicen y no es que se van de Honduras sino que está llegando más inversión está llegando por ejemplo más maquila a Nicaragua y hablan de que el tema es ideológico y está llegando mucha más maquila a Nicaragua el tema es precisamente ese pero a pesar de eso recientemente hay una empresa china por ejemplo que está invirtiendo cerca de 800 millones de dólares en Honduras ha comprado una cantidad importante de tierras para hacer unas plantas es una empresa china que trabaja con los Estados Unidos entonces también yo creo que a pesar de esos flujos negativos también se abren nuevas posibilidades en los espacios que estamos abriendo nuevas relaciones diplomáticas y comerciales entonces yo creo que es parte de eso como le digo de generar esos espacios de temor esos espacios de que la situación no anda bien y culpar al gobierno de la presidenta Castro yo creo que al contrario el gobierno de la presidenta Castro y las cifras lo demuestran como le digo cada vez que ellos salen con un discurso se les revierte con temas como estas decisiones del fondo como estas cifras de turismo el tema de la cuenta del milenio o sea se demuestra que las medidas que estamos tomando las correctas y yo creo que con una algo en torno a Pedro me parece a mi que como uno como exfuncionario a veces es antiético creo yo cuando uno sale de un gobierno si trabajó en ese gobierno al menos yo creo que debió tener algo de ética de no comenzar a hacer un ataque cuando fue parte de las decisiones que se tomaron en un gobierno y que tal vez tampoco él contribuyó a muchas de ellas así que es juez y parte y yo creo que politizando esto yo creo que tampoco habla muy bien de una persona cuando viene saliendo de un gobierno y se convierte como le digo en un primer atacante del mismo gobierno con el que trabajó yo creo que a veces uno debe tener cierta ética como funcionario si aquí en mis anotaciones tengo y de los muchachos de producción aquí muchos cuestionaron a la presidenta porque se refirió a Morazán y a los conservadores de ayer y hoy canciller que decirle a esta gente la presidenta porque cree que a los grupos conservadores les afectó tanto este tipo de comentarios de parte de la presidenta bueno yo creo que las verdades a veces duelen y fue una visión podríamos decir en un símil en una metáfora de decir yo lo interpreté así pero por ejemplo una señora que es diputada que se saltó del partido liberal a otro partido y que anda litigando a favor de sus de sus clientes cuestionando a la presidenta y algunos periodistas faltando al respeto creo que yo interpreté que ella estaba diciendo pues que como los que mataron a Morazán que igual ahora hay otros que vienen conspirando y dañando al país esa es la visión o sea yo creo que si no tuvieron la suficiente capacidad intelectual para entender lo que dijo la presidenta es ese tipo de símil metáfora que ella hace de decir los conservadores ¿quién luchó a Morazán? Morazán luchó contra los conservadores ¿quiénes asesinaron a Morazán? los conservadores estos grupos conservadores de derecha que se oponen a todas las transformaciones y que de alguna forma son los que se oponen también en las transformaciones actuales de existir Morazán pues probablemente también lo estarían persiguiendo lo hubieran asesinado de la misma forma o sea esa es la metáfora que se hace en cuanto a que los que pretendieron detener el desarrollo en aquel momento de la historia de Centroamérica pues siguen siguen activos para detener el desarrollo actualmente y a las reformas esa es yo creo que la explicación más clara aquí está uno de los principales opositores del gobierno me dice las maquilas van a Nicaragua porque el gobierno no las molesta aquí el gobierno ya no les quiere firmar las exoneraciones es cierto es cierto que hay rejeción en Estados Unidos eso me gusta que aunque le duele en el fondo este amigo mío acepta es cierto que hay rejeción en Estados Unidos pero esas empresas tienen plantas en varios países y cuando les toca cerrar una escogen el peor país diciendo que Honduras es el peor ¿qué piensas? bueno como le digo se contradicen si se van a Nicaragua dicen que el problema es ideológico pues porque se van a Nicaragua y el tema yo creo que como le digo mire este tema de las reformas de la ley de justicia tributaria yo creo que se ha explicado vastamente que las empresas que gozan de un esquema de exoneraciones ya otorgado esas no van a perderlo o sea se van a mantener mientras duren los esquemas que se otorgaron en su momento no va a haber cambio a los derechos de los que ya se otorgaron en su momento y que los sigan gozando el esquema se cambia para las que vienen para que sea un esquema más justo y más claro y esto va también una reforma tributaria que va en cualquier país del mundo o sea cualquier exoneración o cualquier incentivo a una empresa para que invierta que a veces se le llaman leyes para empresas infantes o infantiles es para que en los primeros años esas exoneraciones les permitan crecer de manera acelerada y que obtengan un mayor número de ganancias y estas puedan ser reinvertidas no se entiende que deben gozar de exoneraciones por 40, 50 años yo creo que es contraria a cualquier lógica y al pago de los impuestos o sea en cualquier país del mundo en Estados Unidos por ejemplo hay una visión dicen hay dos cosas reales dicen los americanos la muerte y los impuestos o sea hay cosas que siempre va a tener y el mismo presidente Biden está moviendo temas de exoneración porque considera que debe contribuirse más entonces yo no entiendo por qué tratan también como le digo a veces de falsear las cosas porque los que gozan de los esquemas de exoneración a ellos no se les están cambiando se están haciendo normas más claras para los que vengan a invertir nuevamente yo creo que ahí es donde lo que ya tiene exoneración es el respeto se les respetan las condiciones en que están eso es parte de la ley eso lo ha dicho Marlon Ochoa la ministra Moncada lo ha dicho en reiteradas ocasiones si canciller este discurso la presidenta también destacó logros sobre esos logros que impresión causó a nivel internacional bueno yo creo que son bien reconocidos como le digo parte por ejemplo firmó con el ministro Loki Medina Honduras asume la presidencia de la coalición internacional para los bosques tropicales esto es muy importante porque viene la siguiente exposición de la cumbre internacional sobre cambio climático y Honduras adopta como le digo la posición de 50 países Honduras en el tema por ejemplo desarrollo ambiental y climático cuando estaba en este grupo de esos países al ingreso de la presidenta Castro estábamos en la posición en la prácticamente en la penúltima posición de esos 50 países y hemos llegado ahorita a la posición prácticamente segunda de tomar medidas en favor del tema de los bosques tropicales entonces esas medidas son reconocidas y se le otorga a Honduras la presidencia pro tempore de esa coalición que va dirigida como le digo a buscar en el tema de carbono acceder a fondos por cerca de 250 millones de dólares que sirvan precisamente para el control de los temas de cambio climático y desarrollo ambiental yo creo que el liderazgo de la presidenta va creciendo se está reconociendo es más en la reunión que tuvo ella con el señor Mallorca Alejandro Mallorca es el director del secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos su primera frase cuando inicia la conferencia de prensa él dice reconocemos el liderazgo internacional de la presidencia gastro o sea como le digo tal vez aquí los que están en la oposición no quieren ver las realidades como están y lo hacen pues desde afuera otros países y otros organismos si voy a hacer una pausa y voy a seguir dialogando con el canciller de la república el abogado Eduardo Enrique Reina vamos a hablar de la Sisi vamos a hablar de el tema de la visita de la presidenta a la frontera sur de los Estados Unidos también vamos a hablar de diferentes temas las relaciones con los Estados Unidos la relación Honduras-China recientemente también se ha acercado más relaciones Honduras y Rusia la relación con la embajadora Doug que ha estado más cerca con el actual gobierno una pausa y volvemos voy a leer un par de mensajes con respecto a la cuenta del Millenium un programa umbral normalmente desembolsa de 20 a 40 millones de dólares un programa compact desembolsa 200 a 400 millones de dólares para Honduras el problema es el indicador de corrupción porque la cuenta del Millenium lo mide en base a encuestas y todos los hondureños dicen que el gobierno es corrupto hay antecedentes en los cuales la cuenta del Millenium ha aceptado un acuerdo de reformas que sustituyen la encuesta y facilita el acceso a los fondos esa es la ruta que se puede que puede seguir la cancillería si bueno como le digo este tema lo lleva el ministro marcio sierra realmente pero yo creo que la calificación ha subido en las encuestas y lo mencionamos de 6 ha subido a 41% y por eso es que se está buscando el programa umbral y no es necesariamente como le reitero no es el tema particular de solo los recursos porque tal vez el monto de recursos no es tan grande sino que es ese camino que lleva la presidenta Castro a recuperar la imagen de Honduras como un país con más transparencia y con lucha contra la corrupción yo creo que esa es la importancia del tema de la cuenta del milenio buenos días la participación de la presidenta en la cumbre G77 es un hito significativo en un mundo políticamente complejo su enfoque político y diplomático es crucial en estos tiempos la agenda política de la presidenta Castro es sin duda impresionante y muestra un enfoque global en sus responsabilidades y la atención a la situación de los niños migrantes en la frontera refleja su preocupación por cuestiones humanitarias y migratorias lo que muestra un enfoque integral en su liderazgo dicen nuestros televidentes dígame el convenio Sisi que ha ocurrido después de que la presidenta entregó en este viaje al secretario general el documento van a venir rápido se va a tardar que onda con la Sisi canciller bueno está trabajando en dos líneas el equipo de expertos que se nombró vía el memorando de entendimiento acaba de terminar su tercera visita recientemente y ellos siguen evaluando la situación de la justicia y la lucha contra la corrupción en el país con reuniones con varios entes de gobierno sociedad civil poderes del estado y operadores de justicia aparte va aparejado de manera paralela la propuesta que hicimos precisamente para que ya se suscriba el convenio en este caso el equipo legal y de trabajo de la secretaría general adjunta el secretario Guterres está analizando precisamente el borrador de convenio y esperamos que nos hagan sus primeros comentarios para iniciar el proceso ya de negociación del mismo y como le digo a la mayor brevedad como lo ha pedido la presidenta podamos estar suscribiendo ya el convenio de la CISI ¿hay trabas boicot? ¿quiénes boicotean? bueno yo creo que hay muchos que no quieren que venga la CISI naturalmente los mismos que sacaron a la Maxi de Honduras los mismos que no le dieron posibilidades de investigar son los que no quieren que venga naturalmente y en este caso la presidenta ha sido clara y enfática el convenio obviamente no puedo entrar en detalles porque es parte del proceso de confidencialidad que ha pedido la ONU para la negociación pero ella ha sido clara que era una CISI independiente autónoma e imparcial que tenga capacidades investigativas y además pueda presentar casos contra la corrupción de alto impacto sobre todo en estas redes público-privadas que le han hecho tanto daño al país esa es la visión muy clara de una CISI como se ha mencionado de manera coloquial con dientes con fuerza para que venga a ayudar en la lucha contra la corrupción o sea estamos en un proceso de elección de corte que reciente no se ha terminado con la elección del fiscal pero necesitamos precisamente este apoyo internacional porque la confianza en los operadores de justicia se escasa en el pueblo hondureño es un mandato del pueblo hondureño que le dio a la presidenta y una propuesta y lo está cumpliendo y ese es el interés de que se venga de parte de esta alianza con las Naciones Unidas a luchar contra la corrupción contra el país en el país que ha hecho tanto daño pues miles de millones de dólares que no se han invertido en el pueblo hondureño y se destinaron a otras manos de manera corrupta y abuso de poder pensé en Guatemala cuando la Sisi metió preso a Otto Pérez el presidente a la señora Valdetti vicepresidenta a varios funcionarios y de ahí fueron contra los hijos del siguiente presidente y aquí el gran temor cuando estaba la masa y se hablaba que iban a procesar a 77 diputados prácticamente el congreso que quedaba vacío ¿por qué el gobierno ha pedido que este convenio se mantenga en reserva o sea un documento que sea no público? miren no es parte no es nuestro realmente son normas de Naciones Unidas obviamente es un tema sumamente delicado en el que la negociación se hace bajo ciertos criterios una vez que se llega a un acuerdo se hace público o sea y obviamente tendrá que pasar al Congreso Nacional en los temas de las reformas legales que tengan que darse o sea que secreto no va a ser o sea pero en los procesos de negociación siempre se guarda una confidencialidad precisamente para eso para evitar que esas presiones eviten que la negociación sea fluida pero una vez como le digo que se llegue a un acuerdo que se suscribe el documento es público o sea ahí va a pasar a la opinión pública nacional a la opinión pública internacional y eso pues ya una vez suscrito será de público conocimiento de todo el mundo Canciller pero el gobierno aquí aspira que cómo se es así si que es así si venga y capture a los que que incurrieron en corrupción y vayan presos qué aspira el gobierno de esa Sisi de llegar al país bueno yo creo que es una aspiración latente del pueblo hondureño que se investiguen los grandes casos de corrupción que han empobrecido a este país y que son evidentes pues que no se ha llegado nunca a una conclusión de quiénes son los culpables y no se trata aquí yo creo que de perseguir a partidos o que sean ciertas personas simplemente que se llegue a la verdad de estos grandes casos honduras tiene una deuda hoy de 20 mil millones de dólares de deuda interna y ese dinero no está por ninguna ¿dónde está esos fondos? ¿dónde están esos recursos? o sea yo no puedo decir quiénes son pero tiene que venir alguien que lo investiga nunca se investigó en la fiscalía anterior hay varios acusados ya en la corte sur de Nueva York que están ligados a corrupción y narcotráfico entre ellos Juan Orlando Hernández y aquí no tuvo nunca un caso de persecución judicial o fiscal entonces yo creo que eso es lo que quiere el pueblo hondureño el pueblo hondureño quiere que se investigue y se lleve a la justicia a los que provocaron estos grandes hechos de corrupción tanto como le digo no solo públicos sino los privados hay hasta organizaciones de sociedad civil que estuvieron involucradas eso es lo que se busca y no se trata tampoco creo que ir a las menudencias pequeñas sino creo que a esos casos de gran impacto que al final esta corrupción ha impactado en que no se invierte en el país lo que se debe invertir entonces obviamente les preocupa a los que pudieron haber estado involucrados o se beneficiaron de estos abusos el fondo de esto de parte del gobierno es sanear ver que pague quienes robaron o meter presos gente para ganar las próximas elecciones libres no es simplemente que se investigue como le digo al final y hay que verlo desde este punto de vista también se incorpora un riesgo para la actual administración si lo viéramos desde un punto de vista político obviamente porque esta comisión no va a venir solo a investigar lo que pasó anteriormente investigará toda posible denuncia de corrupción entonces no se trata que se va a poner en un marco de tiempo mire solo investigue este gobierno tal se trata de darle esas condiciones en ese proceso de transición porque el gran problema que tenemos en Honduras es que la justicia no ha funcionado la justicia no ha trabajado y el pueblo hondureño está ávido de esa justicia está ávido de esa aspiración de que esos casos de corrupción se investiguen y eso al final de cuentas nos va a ayudar al país a sanear a que una vez que también la Sisi vaya funcionando se dé una transición positiva de que las instituciones nacionales que al final son las que deberían funcionar la corte la fiscalía funcionen entonces ese es ese espacio pero no se trata aquí de perseguir a alguien específicamente el problema es que obviamente el gobierno de los últimos 12 años sabemos que no tuvo desgraciadamente pues es la realidad pero la Sisi no viene y no vendrá con un marco dirigido de parte del gobierno de la república por eso se ha pedido la participación de la ONU porque son estándares internacionales Honduras no le va a decir a la ONU y la ONU no va a participar en un esquema de persecución dirigida a ciertas personas para participar en un esquema de lucha contra la corrupción de manera transparente en el tema de la visita a la frontera sur de los Estados Unidos de la presidenta usted la acompañó estuvo ahí la presidenta en los albergues de menores no acompañados ¿cómo resume la impresión que ella se llevó? Mire yo creo que es desde el punto de vista personal y creo que emotivo es complejo es una sensación fuerte o sea la presidenta desde hace mucho tiempo hace varios meses atrás le manifestó a los Estados Unidos y lo hemos hecho en varias ocasiones y al secretario Mallorca cuando visitó Honduras su interés de conocer la situación de los menores no acompañados en la frontera obviamente la situación general de la atención de los migrantes pero particularmente el tema de los menores no acompañados generalmente fluctúan entre los 2.000 a 3.000 menores que mensualmente están en centros de albergue de los Estados Unidos y han llegado prácticamente en este año tal vez unos 25 menores no acompañados póngale entre los 3 a los 17 años y la situación es compleja la verdad que es desgarradora desde el punto de vista humano o sea se les recibe conocimos un centro de procesamiento que es donde se recibe a los migrantes en términos generales ya sea inmigrantes mayores individuales familias o menores no acompañados ahí se les categoriza se les se les hace investigación sobre sus casos concretos pero si es desgarrador y la presidenta como le digo no en tono yo lo he dicho ni demagógico ni de política la presidenta es una mujer con alto sentimiento social y muy empática entonces el acercarse a las personas el conocer sus casos personales es sacar los números de esos 2 mil niños ver las realidades y además se visitó también un albergue en el que había hondureños en este se escogió McAllen porque es el centro por donde más hondureños pasan de todo lo que es la frontera sur de Estados Unidos ¿cuántos niños estaban ahí? bueno miren en el centro que estuvimos había en ese momento unos 100 niños hondureños posiblemente algunos con su familia de varias edades y en el alberque que visitamos habían 40 niñas y niños hondureños que estaban esperando la identificación entonces el interés de la presidenta es conocer cuál es el mecanismo y de ahí la instrucción que nos dio a varias instituciones del gobierno a cancillería al registro de nación de las personas después de la visita entiendo que ella lo reunió a todos los funcionarios ¿qué le dijo? bueno nosotros ya antes de acudir habíamos tenido reuniones previas con ella para algunas medidas que ya estamos tomando y que se pudieran ya implementar y coordinar de manera puntual entonces hablamos como le digo estuvo el comisionado Oscar Rivera del registro nacional de las personas el director de migración Alan Albarenga estuvo también Lisette Cuello la directora de DINAF que es la que lleva temas de infancia y se va a convertir en un ministerio estuvo el vice canciller Tony García estuvo el director para temas de apoyo a los migrantes estuvo bueno como le digo el consul en McAllen y lo que nos dijo pues tomar medidas concretas nosotros ya estamos fortaleciendo consulados como McAllen Houston y Dallas porque de los cerca de 3 mil menores hondureños que están en la frontera mil están prácticamente en la zona de McAllen ahí es la frontera ahí es la zona de procesamiento ahí es donde la recibió el secretario Mallorca acompañado del embajador y los agentes de la patrulla fronteriza que son los que detienen precisamente a los menores y es un tema mire de Carrador son niños muy pequeños que a veces desgraciadamente las familias pagan un coyote y los van a dejar en la frontera cerca de la frontera para que los capture la patrulla fronteriza y entonces a veces como le digo son niños tal vez de 6 años que lo que llevan es un papelito con el número de su familiar que vive en Estados Unidos y con ese número es que la patrulla fronteriza busca localizarlos como le digo es desgarrador es ver niños tan pequeñitos que hacen todo ese trayecto desde Honduras ¿de qué edad descansar? como le digo hay 5, 6, 7 y mayores hasta los 17 años algunos con su familia digamos estuvimos hablando con una madre hondureña que era de Guarizamo Lancho precisamente que estaba con un bebé de 3 meses y le pregunté ¿cuánto le tomó cruzar de Honduras? me dice mira me tomó 13 días y entonces como le digo son figuras humanas de esa tragedia que viven los migrantes y en las que tenemos que trabajar y dar respuesta nosotros estamos fortaleciendo los consulados y lo que estamos buscando es que los tiempos de espera que tengan estos menores sea el menor para poder ayudarles a identificarlos a ellos mismos porque la patrulla fronteriza a veces tiene que tener claro que son hondureños con sus nombres proveerles de la documentación y después buscar los mecanismos en que colaboremos con los Estados Unidos para identificar a sus familias y que pueda buscarse reunirse esa reunificación familiar se ha estructurado una red consular para facilitar la salida de menores y hondureños detenidos en centros ¿dónde estarán estos? y ella habló de nuevos consulados sí como le digo en la mayor parte son Dallas Houston y McAllen porque como le digo un 70% de los menores entran por esos y tienen relación todos estos albergues que hay en Texas que hay más de 40 albergues en el estado de Texas que deben ser seguidos por los consulados nosotros hemos nombrado ya personal adicional se les está proveyendo de vehículos a los consulados para que puedan visitar más centro y nombrar gente puntualmente como ha dicho la presidenta para dar apoyo a los menores la relación con la patrulla fronteriza y asesoría en varios temas estamos abriendo nuevos consulados ya están aprobados por los Estados Unidos de América comenzaremos con Tampa porque es una zona que hay mucho hondureño y que además cubriría parte de lo que se recibe mucha presión de parte de los ciudadanos hondureños en Atlanta y Florida en Miami y se está abriendo un nuevo consulado en Arizona ¿por qué? porque en Arizona prácticamente entre lo que es California y Texas no hay ninguna presencia consular hondureña adicionalmente se abrirá un consulado en Colorado en Denver y un consulado en Pittsburgh porque también son zonas que han estado descubiertas y eso ya está aprobado la presidenta ha instruido que se den los fondos y así cubrir de manera más puntual el tema migratorio esa red de consular va a ayudar a hondureños que viven en Estados Unidos esa es la idea y como le digo de apoyar aún más y adicionalmente estamos también trabajando con el registro nacional de las personas y migración para hacer ocho consulados móviles en varias ciudades que serán anunciados al concluir este año y otros consulados móviles el año próximo mire yo creo que se ha avanzado muchísimo el tema de identificación que yo creo que es el problema más complejo que tenemos con nuestros migrantes en lo que va del gobierno de la presidenta Castro se han otorgado cerca de 400 mil libretas de pasaportes en el exterior y hemos otorgado 160 mil documentos nacionales de identidad bueno faltan algunos que nos entreguen el registro y vamos a ir de manera más rápida porque ellos están implementando la compra de unas máquinas que serán mucho más ágiles para la entrega de documentos se han registrado algo que no se hacía antes más de 3 mil hondureños nacidos en el exterior ya en los consulados antes tenían que venir a Honduras para inscribirlos entonces son cifras enormes lo que pasa es que la demanda es enorme en Estados Unidos en el último censo me decía el embajador Javier Bu que hizo Estados Unidos hay posiblemente un millón doscientos mil hondureños censados en los Estados Unidos o sea que todavía queda mucho camino para entregarle documentación a todos pero como le digo vamos a trabajar de manera más puntual y con más apoyo la presidenta nos ha instruido a trabajar esto de manera rápida en esta como le digo coalición de temas consulares la reunión con el secretario de seguridad de Estados Unidos ¿cómo fue? ¿es cierto que hubo reclamos mutuos? no reclamo yo creo que se habló muy francamente con el secretario Mallorca tenemos visiones tal vez diferentes de lo que es tratar el tema migratorio para ellos obviamente hay un tema de seguridad un tema de los grandes flujos que llegan a Estados Unidos para nosotros hay un tema de dignidad de nuestros migrantes respeto a sus derechos humanos y en algunos se busca precisamente coincidir colaborar trabajar juntos desarrollar programas que nos ayuden en una migración más ordenada y una atención más clara a estos temas puntuales que nos preocupan por ejemplo incrementar los números de visas de trabajo temporales esto puede ayudar a reordenar un poco más también el trabajo conjunto en el tema de los menores que es la preocupación más importante de la presidenta para que se identifiquen trabajar en temas como fomentamos más estas visas de trabajo bueno la presidenta también anunció que se va a eliminar el impuesto de salida en aeropuertos para las personas que vayan con estas visas de trabajo temporal y una serie de medidas que estamos tomando para fortalecer precisamente la acción de apoyo a nuestros migrantes en el exterior y algunos programas que se van a hacer por ejemplo en coordinación con el IP para que la gente pueda otorgar poderes para temas de propiedad en Honduras estamos trabajando con otras posibilidades futuras con Manproi para que la puente pueda tener acceso a créditos de vivienda desde el exterior invertir esas remesas en temas puntuales en el país pero la relación fue muy franca con el señor Mallorca y como le digo de inicio él lo dijo reconocemos el liderazgo de la internacional de la presidenta Castro y este interés en el tema migratorio además se habló de cómo de manera puntual podemos trabajar juntos por la gran crisis de tránsito de migrantes que hay sobre todo que ha incrementado en América Latina y se habló precisamente de la temática de la que la presidenta Castro al frente de la CELAC convocará también a un tema de una reunión sobre migración a nivel latinoamericano y del Caribe para enfrentar esas temáticas pero sí como le digo se habló de manera puntual de cooperar en temas de migración entendiendo las visiones que tenemos ambos países y en las que podemos colaborar antes de pasar al tema de China voy a leer un par de mensajes el pueblo celebra los grandes logros que alcanza la presidenta en sus viajes donde obtenemos cooperación para la economía del país acuerdos con la abono para la pronta instalación de la CICI buen día Raúl un placer saludarle Honduras como país está comenzando a ser bien visto y está recuperando la credibilidad que ha perdido luego de 12 años de corrupción y narcoestado otro hoy Xiomara Castro está poniendo Honduras a las puertas de organismos internacionales con mucha creibilidad brief CAF Fondo Monetario Internacional así como alianzas diplomáticas con China otro es necesario un nuevo fiscal para que la CICI pueda combatir la corrupción los mismos que expulsaron la más y no quieren un fiscal a la medida para el ministerio público para engavetar las denuncias le llaman persecución política al juzgamiento de los que robaron los que robaron no quieren que se les investigue me dice aquí me dice don Lito la CICI va a investigar desde el 2006 abarcará el gobierno de Mel de Lobo y de Jo y me dice aquí otro a todos los fiscales les gusta el protagonismo los fiscales de la CICI ocupan topar a los ministros en funciones para ganar protagonismo los primeros que van al mambo son los ministros del libre bien parte de lo que dice la gente las relaciones con China de que se ríe no no le digo es que yo creo que eso es lo que si viene una CICI pues obviamente será para todos pues o sea y obviamente la preocupación de los que ya tienen casos de corrupción es los que están más preocupados en este caso pues cada quien responde por sus hechos y la forma en que maneja su gestión eso estamos claros y aquí el apoyo a la presidenta de trabajar de manera muy transparente yo voy a recordar mi caso yo nunca había trabajado en el gobierno y en el 2006 Mel Zelaya el presidente me honró nombramos secretario privado de la presidencia del país el vice canciller de ese gobierno el abogado Enrique Rodríguez Bucher yo le comenté y me dijo declara todo lo que tenés y fui y lo declaré eso es lo que tienen que hacer los funcionarios el canciller no es un hombre multimillonario es un profesional de carrera Quique es un hombre honesto entonces uno declara pero cuando lo quieren perseguir a uno y el otro día lo hablaba con unos compañeros funcionarios uno que me está escribiendo hasta en Miami lo fueron a requerir me anduvieron persiguiendo por la gasolina que gastaban los carros de Conatela en las montañas tuvimos una persecución salvaje completa casos inventados casos que no existían persecución política la tuvimos si de hecho lo hablé hace antier de que como construyeron los casos con mentiras y me estoy reír porque están hablando de que van a seguir a los ministros del poder popular se entiende que la CISI va a ser seria claro porque no depende de Honduras depende del organismo internacional por eso se busca la ONU si no sería un tema de menos independencia de autonomía por eso se busca la CISI a través de la ONU precisamente porque lo hará bajo sus estándares no bajo las decisiones políticas del gobierno de Honduras si canciller como vamos con China se hablaba que iban a ser transatlánticos represas la verdad como vamos con China y que podemos esperar de China bueno vamos avanzando son procesos aunque un día le pregunté a un asesor que está ahí y represas no creo que lo que estoy viendo así no hay represas y el transatlántico que va a conseguir canciller no mire son procesos no es que seamos unos pedigüeños pero algo no yo creo que si como le digo son procesos en apenas seis meses y medio que tenemos de relación ya hemos obtenido por ejemplo temas muy puntuales en el tema comercial ya los primeros dos contenedores de café hondureño viajan a China o sea ya han de haber llegado y viendo cifras el otro día me enviaba el embajador Romero que acude ante la organización internacional café en Londres unas cifras en que dice que China será el país que más tiendas de café va a crecer en los próximos años en el mundo entonces esas son también logros fundamentales nuevos mercados nuevas posibilidades nos han otorgado el acceso al banano nos han otorgado el acceso a temas como el melón que lo tendremos probablemente en enero igual temas como el camarón y se está negociando un tratado de libre comercio que yo creo que lo haremos de manera muy rápida y le habrá irá oportunidades si hemos presentado proyectos puntuales y hemos presentado represas hemos presentado obras de infraestructura obviamente todo esto lleva un proceso de aprobación de estudio de los proyectos y esperamos que en los próximos meses empezamos a ver estas posibilidades de cooperación ya con la ENE y el Ministro de Energía se han presentado temas por ejemplo de la posibilidad de adquisición de líneas de transmisión líneas o transformadores o sea todo esto se está trabajando a inicios de noviembre participaremos en la feria de importación de China seremos el invitado de honor en esta feria de Shanghai que es una de las más importantes en el mundo y en China e iremos también con un número importante de empresarios a exponer nuestros productos o sea es parte de esta relación que va avanzando de manera muy rápida y además hemos solicitado como alguien lo mencionaba ahí el ingreso al Banco de Desarrollo del BRICS que serán otras posibilidades de financiamiento o sea todo esto vamos creciendo de manera muy rápida puntual y esperamos en los próximos meses ya ir anunciando los resultados positivos se firmaron 17 convenios con la Presidenta en su visita a Xi Jinping y estos convenios pues van a ir avanzando en las temáticas de apoyo puntual y como le digo son procesos ya el embajador Moncada estará ya el día 30 y esperamos que próximamente pues a la semana siguiente les esté presentando ya sus copias de estilo y ya instalando la embajada o sea como le digo vamos de manera rápida y vamos a trabajar de manera importante con China y es parte como le digo de esta política exterior y serán yo creo que muy buenas oportunidades y noticias para Honduras ¿en qué punto está el Tratado de Libre Comercio con los chinos? se ha dado la segunda ronda de negociación que fue en Beijing ahora viene la tercera ronda que será aquí en Honduras y esperamos los tiempos que nos colocamos para esta negociación es máximo un año o sea que puede ser que sea antes bueno en esta fotografía estoy con el Vice Canciller de China que nos reunimos en Nueva York para hacer un poco de examen donde estamos en estas temáticas y hablamos como le digo de temas puntuales del acceso de productos particularmente y estamos avanzando pues la relación va avanzando de manera fluida con China y estamos fortaleciendo como le digo no son temas a veces de la noche a la mañana pero yo creo que al concluir el año ya tendemos varios proyectos anunciados vamos avanzando y como le digo ya hay recursos que está asignando China estamos negociando algunos temas y solo falta obviamente que nos pongamos ya de acuerdo sobre qué proyectos se están invirtiendo pero ya se les presentó una cartera de proyectos importantes que incluye la posibilidad de unas hidroeléctricas una represa para riego temas de algunas obras de infraestructura y carreteras y también temas algunos de desarrollo importante en el sector agrícola para el país para el desarrollo contando la experiencia China que en los últimos 40 años sacó a más de 400 millones de personas de China de la pobreza así que vamos a estar como le iba anunciando progresivamente cosas que estamos avanzando de China nos pasamos a Rusia está el gobierno de Honduras cerca de formalizar relaciones con Rusia bueno tenemos relaciones diplomáticas hace 33 años con Rusia hemos tenido una embajada desde hace tiempo ahora está el embajador Juan Ramón Elvir que fue embajador del gobierno del presidente en Cuba de hecho me decía el canciller ruso con que tuvimos una reunión bilateral el señor Lavrov que nuestro embajador está muy contento es el abra ruso estudió en Rusia y hay muchos temas que estamos avanzando sobre todo en el tema de cooperación les interesa mucho a Rusia temas de los productos hondureños que se podrían exportar también eso nos interesa a nosotros en esas cifras que le decía ese es el canciller Lavrov de Rusia en que hablaron en inglés en inglés en inglés bueno habla perfecto en inglés creo que el canciller que más ha estado en la cancillería rusa desde los tiempos de los sares es cercano a Putin si porque tiene prácticamente desde el 2000 bueno tiene yo creo que sus 20 años de ser canciller de Rusia por lo menos entonces si avanzamos como le digo los temas puntuales cooperación económica cooperación científica cooperación en áreas posibles de transporte en los que podamos avanzar y que sea positivo para Honduras lo vamos a hacer en materia de cooperación en general hay una invitación puntual de un grupo parlamentario a que visite Rusia próximamente y algunos ministros sobre todo como le digo en temas que podamos avanzar la oposición con esto es decir que ustedes van a hacerse comunistas al país bueno como es un tema de apertura yo fui a India también recientemente es otro gran país prácticamente el país más poblado del mundo tiene más población que China 1450 millones les interesa también muchos productos hondureños y yo creo que más bien muchos empresarios deben estar más bien buscando cómo incrementan estas posibilidades de acceso a nuevos mercados o sea yo creo que eso provoca crecimiento posibilidades de inversión a Honduras fuera de ideologías y esto lo estamos como le digo con Rusia nos interesa temas de cooperación educación salud y temas comerciales yo creo que eso es la importancia de la relación que la vemos así con Rusia con otro país que es también una gran posibilidad dice el abogado Alfredo Escobar saludos al canciller excelente labor es importante hacer un tratado de libre comercio con China nosotros que importamos materiales para construcción acá en aduanas nos están tratando muy mal esperamos regular pronto ese tratado saludos y bendiciones aquí me dice la periodista que hoy le libera es un gol formalizar relaciones con Rusia amo a Putin bueno y aquí me dice Judit Bellino que todos los funcionarios fueran como el canciller me lo he encontrado en la vía y en el mall con su familia sin el séquito de guardaespaldas tiene un seguidor Eduardo Enrique dígame algo piense bien lo que me va a contestar porque de ahí van a cortar y van a sacarlo en las redes la relación con Rusia va a ser política militar o solamente comercial pues solo comercial y de alguna forma es política desde el punto de vista que es un país que es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas forma parte de la Corte Internacional de Justicia y esa es una relación diplomática política pero no circunscribimos a esa área nuestro interés como le digo al área de cooperación en general y el área posiblemente las relaciones internacionales esa defensa pues tenemos una relación muy cercana con los Estados Unidos y nos mantenemos pues yo creo que en ese esquema puntual hay consecuencias geopolíticas con esta relación Honduras-China comunista Honduras-Rusia los norteamericanos los gringos los estadounidenses como están canciller están arrechos se la han llevado suave como están los gringos en relación a que Honduras está ahora cerca de Rusia y de China algo antes que era imposible pensar que uno le iba a preguntar a un canciller como estamos con China comunista o como estamos con Rusia y los norteamericanos que dicen los estadounidenses bueno mire como le digo con los Estados Unidos mantenemos una relación muy franca en la que nos mantenemos en esta comunicación permanente hablamos obviamente no estamos haciendo el otro día me dijo un funcionario americano de muy alto nivel mire me dice la verdad que nosotros no tenemos nada que decir me dice sobre esas relaciones porque nosotros hemos hecho lo mismo me dijo nosotros abrimos relaciones con China en los años 70 cuando Nixon me dice y la relación es comercial me dice y igual tenemos relaciones con Rusia ellos tienen relaciones siguen teniendo relaciones con Rusia a pesar de las diferencias y como le digo la relación con los Estados Unidos la llevamos a nuestro nivel y la prueba de eso fue esta visita de la presidenta a la frontera prácticamente primera mujer presidenta de Honduras que visita la frontera sur de los Estados Unidos y creo que históricamente tal vez un otro presidente centroamericano fue alguna vez pero no visitó precisamente los albergues de menores no acompañados así que esto marca pues obviamente una magnífica relación entre las reuniones que tuvo en Naciones Unidas la presidenta Castro se reunió con el asesor presidencial Christopher Doe del ex senador hombre de confianza del presidente Biden nos hizo una invitación formal por ejemplo de los Estados Unidos a formar parte de la alianza para la prosperidad económica de las Américas un mecanismo que creo que nos va a ayudar a mejorar temas de la relación comercial y de la inversión con visiones más francas con varios países de América Latina y vamos a participar de esa alianza también con los Estados Unidos o sea nada incorpora que podamos tener una relación magnífica con los Estados Unidos pero también magnífica con la Unión Europea con América Latina con Rusia con China con India y otras posibilidades Indonesia o sea Honduras debe sacar la cara del agujero en que se encontraba en el pasado y buscar nuevas posibilidades para beneficio del pueblo hondureño lo hacen todos los países del mundo aquí en nuestro vecindario cercano Costa Rica tiene años de tener embajada en Rusia embajada en China embajada en India y nadie se preocupa por esos temas o sea son temas normales entre más pequeño el país dicen algunos expertos en relaciones internacionales más amplias deben ser sus relaciones internacionales para buscar beneficios yo estoy de acuerdo que Honduras tenga relaciones con todo con tal nos traiga beneficio no hay que pelearse con los Estados Unidos pero me parece que India Rusia China y todo aquello que nos pueda servir bienvenidos somos un país con un montón de necesidades y no es que estamos pidiendo pero si alguien nos apoya pues que bueno desautorizó al famoso Salvador Narrala designado presidencial no es vicepresidente Salvador es designado dice Salvador que es el primer designado y que por eso es vicepresidente no es así es uno de los tres designados porque la cancillería tuvo que emitir este comunicado para desautorizar al designado presidencial Salvador Narrala pues mire desgraciadamente las acciones últimas del de no poder hablar en nombre del estado de Honduras verdad si correcto mire yo creo que las últimas acciones del designado desgraciadamente ponen algunas complicaciones a las relaciones internacionales de Honduras Honduras tiene como le digo relaciones cordiales con muchos países del mundo ha dirigido sus ataques a países como Venezuela a países como Cuba a países como Nicaragua recientemente contra Colombia recientemente colocó algunos tweets en contra de la CELAC que son todos los países de América Latina y el Caribe y además de la reunión que se tuvo con la Unión Europea o sea se fue contra 57 países del mundo que Honduras tiene relaciones y la constitución es clara o sea él está electo realmente como designado como usted lo dice no hay un designado primero ni segundo ni tercero no hay un vicepresidente la ley es clara la presidenta es la que le da las funciones a los designados y son las que deben cumplir por ejemplo a la designada Doris Gutiérrez ella lleva el tema del plan Trifinio y otros temas de integración centroamericana al doctor Florentino le ha designado a veces que la represente en varias reuniones internacionales cuando ella no puede asistir entonces los funcionarios cuando juramos juramos algo que dice la constitución y él es un funcionario electo y dice prometemos cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes entonces él la constitución es clara la política exterior la dirige la presidente de la república y lo hace a través de la cancillería ella es la voz cantante de las relaciones internacionales de Honduras cuando algo que dice él como designado afecta esas relaciones o pone en juego estas relaciones cordiales que tenemos con otros países pues ese es el llamado de atención que hacemos y se le desautoriza hablar en nombre del estado vimos que está queriendo suscribir un convenio con unos congresistas americanos en una alianza republicana no puede hacerlo en nombre del estado de Honduras entonces yo creo que la posición no está clara Narrala Narrala está desautorizado para hablar en nombre del estado de Honduras las expresiones que él tenga son de carácter personal no las puede tomar ni asumir como parte del gobierno la presidenta de la república por lo tanto él debe obligarse esas declaraciones hacen peligrar relaciones de Honduras con algunos países pues claro que incomodan o sea es un funcionario del gobierno entonces se debe precisamente a respetar la constitución y la presidenta es la que dirige la política exterior entonces esa es la aclaración que hemos enviado esa aclaración dicho sea de paso será enviada también a nuestras embajadas será enviada a las embajadas de otros países porque como le digo las relaciones de estado son serias las relaciones se marcan en el respeto al derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos no podemos estar hablando mal de los países con que tenemos relaciones yo creo que no le corresponde rotulay narrala a ver que pusiste acciones del designado salvador narrala incomodan las relaciones con países narrala no puede hablar en nombre del estado de Honduras hay que poner lo que ha dicho el canciller canciller y usted que es un hombre bien ponderado bien tranquilo que piensa en las actitudes de salvador yo anoche decía salvador para mi es un hombre honesto es un gran comentarista deportivo yo también soy un gran comentarista deportivo dirigí la estación de radio más importante del país en noticias y deportes fui futbolista y él deportista nosotros dos hemos ido deportistas de verdad entonces narrala creo que es honesto es popular no estoy de acuerdo cuando insulta a la presidenta ni cuando insulta a Mel Zelaya no es correcto pierde nivel salvador y ahora él lo está desautorizando el gobierno de Honduras para que hable en representación del gobierno que piensa la actitud de salvador yo creo que lamentablemente no es la más correcta como dice usted entró en una alianza con la presidenta la presidenta bueno libre entró en una alianza con él en la elección de 2017 le respaldó se fue a las calles para defender el triunfo que fue objeto de un fraude como igual en el fraude de 2013 la presidenta en aquel momento cedió su candidatura y cumplió sus compromisos igual en este momento ha cumplido sus compromisos entonces yo creo que desgraciadamente pues estas acciones yo creo que no le abonan nada y menos como le digo ahora adoptar un lenguaje realmente radical que como le digo ya pone hasta en precario la visión de las relaciones con otros estados o sea si pretende como le digo ser candidato ser presidente que va a hacer cuando llegue a la CELAC si dice que toda la CELAC es una obra de Chávez por ejemplo y la TACA son 32 naciones pero una rala en campaña defendió a Venezuela y a Cuba yo me acuerdo bueno entonces como le digo se contradice él mismo en su discurso y es a veces desgraciadamente su propio enemigo porque un día dice una cosa y un día dice otra entonces yo creo que eso no conjuga y le iba a llamar viendo las cosas desde el punto de vista de estado yo creo que él es un funcionario electo efectivamente pero él debe respetar entonces esa jerarquía que marca la constitución y las leyes ¿cómo se siente en su cargo? ¿cumplió su sueño de ser canciller? es un diplomático de carrera casualmente ayer lo hablaba con una hija mía y lo ponía de ejemplo al canciller cumplió su meta bueno él y yo tenemos una relación de muchos años ¿cómo te sientes antes de ser canciller? no la verdad que un honor que la presidenta Castro me haya dado esta responsabilidad de apoyarla en este tema y si efectivamente yo creo que como diplomático de carrera que empecé voy a cumplir 30 años de carrera de alguna forma en el 94 empecé en mi primer puesto de primer secretario en Bruselas obviamente la aspiración formal de un diplomático que es llegar al cúspide más alta que es ser canciller que a veces no se da de formas muy concretas porque juegan muchas cosas no es solo el tema diplomático sino también el tema político entonces conjugar esa posibilidad de haber participado en un proyecto político y bueno y se lo decían bueno sí revoltosos de las calles y no olvidamos que estuvimos en las calles para defender la democracia que apoyamos al presidente después del golpe de estado y de ahí venimos y cuando había que defender en las calles esto igual como dicen muchos nos han gaseado hemos estado en eso hemos apoyado al libre desde entonces pues yo creo que conjugar eso con este cargo le da una satisfacción personal y familiar a uno obviamente en cuanto a que los sacrificios que hemos tenido estar en el exilio perseguidos no nos hace olvidar como dice la presidenta que somos resistencia pero además que tenemos una carrera que ha llegado a esa cúspide con este con este nombramiento canciller el otro año es año político va a seguir en la cancillería va a participar en política algunos me han dicho que si el canciller va a buscar ser candidato presidencial del libre bueno por ahora como le digo seguimos trabajando con la presidenta veremos que trae el camino pero por ahora estaremos siempre apoyando a que este sea un buen gobierno de la presidenta así que aquí seguimos respaldándolo ha sido un gusto tenerlo esta mañana aquí muchas gracias Raúl pues yo creo que tengan la confianza de que la presidenta Castro la política exterior de Honduras está manejando para beneficio del pueblo hondureño de manera digna de manera independiente y soberana con esa mira de defender al pueblo hondureño y con una visión abierta al mundo ya lo dijo muy claro en su pan de gobierno nos acercaremos a todos los países con una diplomática abierta espero que respete la dignidad y la soberanía del pueblo hondureño muchas gracias muchas gracias al canciller de la república el abogado Eduardo Enrique Reina esta mañana con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras tengan buen día y Radiovisión Honduras